3, 2, 1 De acuerdo, empecemos Michikatsu contra Lockerboy Dios mío, Michikatsu Michikatsu empieza Lockerboy empieza muy agresivo El Zephyrus de Michikatsu por fin puede hacer algo Mucho cuidado con el Mucho cuidado con el Con el Ay Dios Michikatsu Michikatsu se la va a voltear Michikatsu Va a voltear la situación O Lockerboy va O Lockerboy lo que va a hacer Es sacarse esa Uy Dios mío El parry de Michikatsu El gordo le da directamente Pero ya, ya Zephyrus tiene la wing Tiene la, tiene el ala Y wow, 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 wow Ay El cabezazo de Lockerboy Manda directamente A la blast zone A Michikatsu Pero rápidamente Esas hostilidades Son respondidas Lockerboy aún no muere Pero ya está Un porcentaje bueno para hacerlo ¡Ey! 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 Casi Me acuerdo ¡Uy! Me acuerdo Ok Lockerboy Lockerboy está sufriendo De los grandes golpes Del ángel de un ala ¡Ey! Lockerboy lo traga Lockerboy le da el gordo El gordo Directamente en la cara ¡El gordo trae! ¡Ah! Este puede ser Este puede Puede ser el fin De la segunda vida De De ¿Cómo se llama? De Michikatsu ¡Ay! Dios mío Lockerboy Lockerboy ¡Lockerboy! ¡Dios mío! ¡Wow! Muy bien De parte de Lockerboy Michikatsu no se queda atrás Michikatsu Lockerboy lo golpea Michikatsu La esponde ¡Lockerboy con el gordo! ¡El counter queda de lleno! Michikatsu Está reviviendo Michikatsu Está reviviendo Lo tira al suelo ¡Ay! ¡Dios mío! Ese drag down ¡Qué increíble! ¡Ay! Con cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Ay! El martillazo Directamente en la cara Y este puede ser El final Este puede ser El final De la vida Puede ser El final De la vida De Michikatsu Y Michikatsu Espero que haya sido Un 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 simple ¡Michikatsu! Muere a manos De Lockerboy ¿Cómo sabéis? ¡Vi那麼 Muere a manos Muere a manos Un Muere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! El gordo lo escupe El Abdel rápidamente que se saca ¡Uy! Arsene Salió su viejo Ya salió a cobrar Y rápidamente Y rápidamente Lockerboy Se deshace muy Se sale de una manera muy rápida del Arsene Pero no contaba Con que el Arsene aún seguiría Para darle un buen golpe Al jugador de DidiDi Aún así Aún así Lockerboy Tiene una ventaja Muy consistente Así que esto puede ser ¡Ay! Muy buena esperada Muy buena esperada Y muy buena raid A ver Ahorita están jugando ambos Un poquito más seguro Lockerboy Casi conecta ese Ese compito de turno ¡Lockerboy! ¡Lockerboy! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Lockerboy! Lo caza con el NER Que da rápidos Y con sin los resultados ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No! ¡Lockerboy! ¡Lockerboy! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Uy! ¡Lockerboy! ¡Lichikatsu! ¡Está dándole pelea ¡Lockerboy! ¡Ladio su persona! ¡Esto puede ser Beneficioso para 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 Michikatsu Pero Lockerboy No le va a permitir Utilizar a Arsene Aún así Michikatsu Le devuelve ese gordo De una manera fácil Y rápida Así acabando Con la segunda vida Del Lockerboy El DDD De Lockerboy Está On fire Ahorita mismo Nomás les digo eso Está que salta Cada rato Y no le da El mazo Hacia arriba No le da El aper ¡Uy! Lo caza Con el down Con el down smash Cuidado El mazo Directamente En la cara No mata Por muy poco Lockerboy Damas y caballeros ¡Gracias!